¡Suscríbete al canal! Yosimar Calvo es sinónimo de oro. El gimnasta cucuteño aumentó el conteo de medallero dorado para Colombia y siguió escribiendo la historia de su brillante 2015, día de revancha para Yosimar. Hoy en la prueba de caballo con arzones, Calvo empató en puntuación con Marvin Kimball de Estados Unidos y por ello ambos deportistas se colgaron el metal preciado. Daniel Corral de México se quedó con el bronce. No hubo plata en esta modalidad. 15.025 fue la puntuación del colombiano. Registro dividido así, 6.400 puntos en los aros y 8.625 sobre la superficie del caballo. Con esta puntuación, Yosimar ya logró su medalla y con ello suma su tercera presea, la primera de oro porque previamente había alcanzado dos bronces. Además es su segunda medalla de oro histórica, pues en Guadalajara 2011 también había ganado en el concurso individual. Seguimos delentándonos con su presentación. Lo mejor es que la historia de Calvo no termina ahí. Este miércoles el deportista tricolor de 20 años aspirará a dos preseas más en barras paralelas y barra fija.